Estás en busca de una inversión inmobiliaria, tenemos a disposición en nuestro catálogo de propiedades en Masaya, esta de excelente opción, la cual es un excelente precio de mercado, es una propiedad que está ahorita a precio de 28 mil dólares de contado, lo cual es un superprecio. La ubicación de esta propiedad está ubicada en el sector de la vía Masaya, tienes acceso a lo que son transporte público, taxis, rutas, directamente acceso a lo que es la carretera principal que es la que conecta Managua, Masaya o Granada, acceso en vehículos todo el tiempo, contamos con lo que es documentación en regla y en orden. Si es de tu interés y tú deseas ir a ver esta propiedad en situ, deseas ir a recorrerla, puedes llamarnos a los teléfonos que te estaremos mostrando y dejando en la descripción del video. De igual manera, te invito a que visites nuestra página web, en la cual encontrarás más ofertas de propiedades que puedan ser de tu interés. Gracias, espero que tu contacto y así poder agendar una cita y poder llevarte a la propiedad. No olvides suscribirte y compartir nuestro video para estar al día de las ofertas que a diario publicamos.